La famosa locomotora conocida como la Máquina Negra 84, ubicada en el Parque de las Esferas de Osa, ahora contará con nueva cara. La Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur invierte unos 2 millones de colones en su restauración. Se repara el piso, la chimenea, caldera, techo y trompa, entre otros detalles. Iniciamos con la idea de reestructurar todo lo que a carrocería se refiere, piso, cabina, techo, caldera, los aros de la trompa, algunas partes inclusive de las vialas de transmisión que le han quitado los buches y están a punto de que se las lleven los chatarreros. Bueno, asegurar un poco lo que tiene algún peligro de que se los roben y darle una figura de mayor seguridad. La histórica locomotora será pintada por los bomberos de Palmar Norte, quienes muestran muy orgullosos de participar en este proyecto. Está el hacerle la pintura general a la máquina, al tanque del agua de la misma máquina y a un vagón de transporte de asfalto del combustible que ella misma ocupaba en su tiempo, que está también muy deteriorada la pintura, y entonces queremos pintarlo todo con sus mismos colores característicos y toda su misma apariencia de siempre, para que, pues darle un poco de vida y posteriormente... La máquina perteneció a la excompañía bananera United Food Company en el año 1945, donde se transportaba banano y también pasajeros en la zona sur. Desde 1983 dejó de funcionar y fue trasladada al sitio, donde aún permanece como patrimonio de la comunidad. Llega bananera dejó esta máquina donde arranca el puente del Terrabahoy, ahí la dejó parqueada en 1983, a inicios de 1983. Ahí estuvo cerca de tres años. Cuando ya la compañía en el 85 finiquitaba todo lo que eran las plantaciones en Palmar Sur y se cerraba toda esta cuestión, se le pidió que la trasladara acá al centro de la población, donde está hoy día, y desde esa fecha, está allí de más o menos de 1985, mediados de 1985 para acá, está en el mismo lugar donde la estamos viendo hoy día para acá. Además de la restauración, se pretende colocar una malla y curila bajo techo para una mayor protección y seguridad. La intención con este proyecto es darle una mejor presentación a la máquina porque los turistas tanto nacionales como extranjeros se detienen a tomarse fotografías cada vez que pasan por este sitio. Para los que quieran visitar, el símbolo del Cantón de Osa lo pueden hacer cualquier día de la semana, ya que el lugar se mantendrá abierto para visitas al público. ¡Gracias!